Yo soy como el hijo pródigo en tiempos de la inocencia Abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia para tomar mi camino Y me decía mi papá, hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia y anda con Dios, hijo ingrato Por el camino donde iba, puras bellotas comía La bendición de mis padres era lo que me valía Por mi maldita ambición quise enseñarme a robar Me agarraron prisionero y hasta la cárcel fui a dar El juez que me sentenció con bastante tiranía Me encerró en un calaboz a sufrir de noche y día A los quince años me fui A los veinte años volví No encontré padre ni madre, hay desgraciado de mí Yo le digo a mis amigos, todos los que están aquí Que no abandonen sus padres y les pase lo que a mí Yo le digo a mis amigos, todos los que están aquí Y yo le digo a mis amigos, todos los que están aquí